Desde la red de bibliotecas municipales de Cartagena se pone en marcha una vez más la 15ª edición de Abril Libro, con un extenso programa de actividades que generará en torno a la celebración del Día Internacional del Libro el próximo 23 de abril. Este año las bibliotecas se van a convertir en una red de refugios de lectura. Mediante este código QR, que se puede ya descargar en cualquiera de los 20 refugios instalados en edificios públicos y centros de enseñanza, se tendrá acceso a guardar ese libro que un día nos dio la paz, o quizá lograr que alguien lo necesite y que también encuentre cobijo en ese libro que un día nos salvó a nosotros. En este 2023 hemos pensado en la lectura y en la escritura como refugio, como cobijo, en leer poesía, narrativa, ensayo, teatro, a través de la obra de diversos escritores y escritoras, entre ellos de la poesía de Pablo Neruda, que nos dejó hace 50 años, o pensar en dar la vuelta al mundo en 80 días, tal y como nos propuso Julio Verne hace 150 años, leer a María Zambrano, Cález Joséín, a Irene Vallejo. Por todo ello, nuestras voces para el refugio en este 2023 estarán dedicadas a leer textos de autoras y autores que nos hayan acompañado de una manera especial a lo largo de nuestras vidas. La actividad Voces para el Refugio tendrá lugar el viernes 21 de abril, como ya es habitual en el patio de la Facultad de Ciencias de la Empresa, el antiguo CIN, como el año pasado, que estará amenizada por el quinteto musical Aventis del Conservatorio Profesional de Música de Cartagena. Destacar también que contaremos con la presencia del escritor Manuel Vilas, ganador del Premio Nadal de Novela en 2023, vendrá con su novela Nosotros. Los lectores de los clubes de lectura se reunirán con él tras haber leído su novela anterior, Los Besos. Tendremos un abril libro repleto de actividades para todas las edades, siendo novedosos, por ejemplo, un cuentacuentos para bebés, el día 14 de abril, con el que darán comienzo todas las actividades que a continuación mi compañero, el concejal delegado de Cultura, Carlos Piñana, pasará a describir detenidamente. No quiero acabar mi intervención sin dejar de hacer referencia a ese lema de este año, a la lectura como refugio, con un breve texto del escritor cartagenero Arturo Pérez Reverte, que dice así, «Una biblioteca no es un conjunto de libros leídos, sino una compañía, un refugio y un proyecto de vida». Muchas gracias. Con esta nueva edición de Abril Libro, que se celebrará del 14 al 26 de abril, además de fomentar la lectura, la cultura, la educación, crearemos esa red de refugios de lectura con el objetivo de que dicha red se mantenga durante todo el año hasta la próxima edición de Abril Libro 2024. Además de dicha red de refugios de lectura, Abril Libro 2023 nos trae propuestas muy interesantes para todos los públicos que paso a detallar. En cuanto a los jóvenes, podrán participar en un rally lector, actividad literaria con una dinámica en la que el alumno no es un mero espectador. Se trata de una actividad concertada con institutos de secundaria, muy dinámica y divertida. La actividad se realizará en diferentes localizaciones del Centro Cultural Ramón Alunso Luzi. Estarán en las bibliotecas, en el hall, en la zona de exposiciones, etc. El jueves 20 de abril. Tendremos también presentaciones de libros. En este caso será Francisco Cayuela, escritor almeriense. Nos presentará su libro Las Puertas del Escritor, donde el autor puede encontrar más de 100 textos literarios entre poemas, sátiras teatrales y relatos de diversos tipos. Participará también otro programa de la Concejalía de Cultura. En esta actividad, que es el programa de Leer, Pensar e Imaginar, nos traerá a varios autores. Juan Manuel Díaz Burgos, con su libro Diálogos con mi abuelo. Ana Vallabrigra y David Zaplano, nos presentará la Ley del Hambre. José Ovejero, con su obra Mientras estamos muertos. Y Javier Díaz de Revenga, con poemas del Mar Menor, de Carmen Conde. También tendremos un espacio para nuestra querida y admirada María Teresa Cervantes, que hoy tenemos la suerte de que nos acompañe en esta rueda de prensa. Con motivo del 70 aniversario de la publicación de su libro Ventanas del Amanecer, nos presentará una nueva reedición. Y, por supuesto, Manuel Vilás, el ganador del Premio Nadal de Novela 2023, será el autor invitado en el 14 Encuentro de Texturias de la Red de Bibliotecas Municipales de Cartagena. En cuanto a los más pequeños, los niños y las niñas también serán protagonistas de este Abril Libro 2023, participando en los talleres de creación de sujetalibros y lapiceros, que se van a realizar en prácticamente todas las bibliotecas municipales. Y deberán hacer su reserva en la web de bibliotecas.cartagena.es, donde encontrarán toda la información de todas las actividades de este Abril Libro. Yo ahora le voy a pasar la palabra a la jefa de bibliotecas, Mari Carmen Rodal, a la cual quiero felicitar por todo el trabajo que viene realizando con este programa y, por supuesto, a las técnicos también de la red de bibliotecas. Gracias. Buenos días. Muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias a María Teresa Cervantes, que ha hecho el esfuerzo de venir aquí y estar con nosotras. Todo un honor. Y, antes que nada, la verdad es que estamos súper felices y súper contentas y orgullosas, porque nos parece que nos ha quedado un Abril muy bonito. Y la idea de convertir la lectura en refugio y en cobijo nos parece que va a ser maravilloso. Y le quiero dar las gracias, porque está aquí también, a la persona que se ha encargado de transmitir nuestra idea y llevarla al papel, que es Ángel Ronda, que viene acompañado también de su compañera, Mar. ¿Me has dicho que te llamas? Sí, ¿no? Y la verdad es que nos ha quedado súper bonito y súper precioso. Bueno, por seguir con las actividades, yo me he reservado el día del libro, el 23 de abril. Queremos hacer una fiesta, queremos que todo el mundo se divierta, que sean actividades en familia. Y nos hemos ido este año a los juncos. Pensamos que los juncos es un espacio maravilloso para hacer este tipo de actividades. Contaremos con el grupo Sigenarte, que nos han preparado desde las 10 y media. Empezamos con actividades, con talleres. Tendremos, crearemos un libro de cuentos en familia. Haremos bonitos marcapáginas, minicuentos para pequeños y grandes lectores. Crearemos también sujetalibros y lapiceros, como habremos hecho ya en los talleres. Tendremos un cuentacuentos teatralizado. Los personajes cobrarán vida para darle más fuerza y emoción a las historias. Tendremos una biblioteca al aire libre. Y haremos también un intercambio de libros. Dejarás un libro que ya no uses o que ya hayas leído y te llevarás otro a cambio. Durante toda la mañana, además, nos va a acompañar una mascota, Libri, que será la mascota del Día del Libro, que su misión será abrazar la lectura, por supuesto, y abrazar a un amigo, un amigo lector. Y luego tendremos el concierto familiar, que estamos también deseando oírlo. Ya las conocemos porque ya trabajamos otra vez con ellas. El concierto de las chicas Charcos y de Catiuscas Van. Son muy divertidas. Vamos a bailar, vamos a pegar bote, que es de lo que se trata esa mañana, de domingo, porque es domingo. Y, bueno, no quiero dejar de mencionar a la Asociación Columbares, porque este año también vamos a trabajar con ellos. Está en tu mano, que es un proyecto, sobre todo, que tiene como finalidad sensibilizar para prevenir los mensajes de odio. Vamos a trabajar en todas las bibliotecas y van a participar colegios e institutos. Colegio San Cristóbal, el IES y Sásperar, trabajará también en el taller de RAD. Colegio de la Aljorra, del Colegio Nuestra Señora de los Dolores, que estará también en la Biblioteca Rafael Rubio. Un taller mural, vamos a hacer un mural, con el CEI Mediterráneo, de la Manga del Mar Menor, con el Instituto Jiménez de la Espada, Cuatro Santos. Y luego tenemos un taller de salud emocional, en la Biblioteca Manuel Puy Campillo, con el Colegio Cuatro Santos. En la Biblioteca de Pozo Estrecho, con el Colegio San Fulgencio. En la Biblioteca de la Aljorra, en la Manga, o sea, que vamos a participar, vamos a trabajar con muchos colegios e institutos, sobre todo en la biblioteca y en algunos sitios en los propios centros educativos. Y ya por último, recordarle a todos que tenemos nuestro concurso de marca página. Este año el tema, bueno, el lema, claro, va enfocado como toda la campaña, la lectura como refugio. Tenemos tres categorías para el concurso, es el sexto concurso de marca página, y tendremos la categoría A infantil hasta ocho años, la B hasta trece años, y la de adulto a partir de catorce años. Y nada más, espero que todos lo pasemos bien y disfrutemos de este Abril Libro, que mis compañeras y yo hemos preparado con tanta ilusión y con tantas ganas. Y tengo que decir que tengo un equipo bibliotecario inmejorable. Perdón, cedo la palabra a Paco Marín, que nos va a hablar ahora del ELAS, que además forma parte de nuestra programación también. Buenos días y un placer compartir este rato con todos vosotros, María Teresa, te quiero. Es que mi madre era María Teresa también, y por eso cada vez que te nombro la tengo presente. Bueno, nosotros este año celebramos el décimo primer ELAC, 11 años ya, y lo hacemos siempre, como ya sabéis, alrededor del Día del Libro. Este año va a ser 20, 21 y 22, jueves, viernes y sábado. Los actos se van a tener lugar en el Museo del Teatro Romano. Vienen, vamos a tener encuentro con cuatro autores. Emilio Calderón, que nos va a presentar La vida borrada de Amalia Finisterre, una novela muy, 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 muy fuerte, una novela que empiezas a leerla, quieres dejarla, pero es imposible dejarla, ya lo veréis. Bueno, aquí a Emilio Calderón lo presentaré yo, me ha dicho tú. El viernes, esto será siempre sobre, esto es a las seis de la tarde, pero antes, a las cinco y media, el jueves, tendremos la apertura, que tendrá unas palabras Elena y unas palabras también Antonio Parra. Después, el viernes, tendremos a Marta Roble, Marta Roble con su libro Lo que la primavera hace con los cerezos. Esto será también a las siete de la tarde. El sábado, por la mañana, tendremos el encuentro con Ismael Orcero Marín. Muy curioso este hombre, fue alumno mío, es ingeniero naval, vive en Molina de Segura, se ve que le editan más las matemáticas, que se ha dedicado a escribir y escribe cosas muy interesantes. Y vamos a presentar su novela, que acaba de publicarse, que el título es Deuda de Sangre. Tremenda también, tremenda. Una novela muy buena. Eso será por la mañana a las doce del mediodía y lo presentará Antonio Parra. Por la tarde, tenemos a Men María, lo que arrastra la lluvia. Men María fue la ganadora del premio de novela negra 2022. Pero esta novela no tiene nada que ver, no es negra, es una novela psicológica muy fuerte. No sé, le ha dado a la gente ahora por escribir cosas que empiezas a leerlo y dices, anda ya, lo voy a dejar. Y dice, pero no, a ver qué es lo que pasa. Y sigue y así. Y la verdad es que está bastante bien. Y el sábado acabaremos por la tarde con la entrega del decimoprimer premio de microrelato Lola Fernández Moreno. Se hará la entrega del trofeo y actuará, lógicamente, en la Universidad Popular, puesto que Lola fue directora de eso. Para acabar, decir que colaboran con nosotros una serie de editoriales, entre otras, Acantilado, Alrevés, Alfaguara, Almuzara, Alfaqueque, Cosecha Negra, Docusou, Drázena, Lumen, Nórdica, RBA, Roca. ¿Qué es lo que hacen? Un día de esto me van a mandar a Ferid Espárrago, porque yo no hago nada más que pedir. Mandarme libros, que son los libros que se van a sortear al público asistente cada tarde. Habrá, según los libros que estén, mínimo cuatro bolsas con cuatro o cinco ejemplares. Y al público asistente se le dará un número y al final se sortea y se lleva uno las bolsas. Prepáramé una quincena de bolsas. Y nada más, encantado de estar y bueno, creo que con todo el programa, todo lo que hay, el abrir libros y demás, esto va a ser un disparate de alegría. Muchas gracias. Aplausos